Oh hijo del hombre, enaltece mi casa, para que tu revele los misterios de mi grandeza Y brillar sobre ti, con la luz de la eternidad, con la luz de la eternidad Oh hijo del hombre, oh hijo del hombre Oh hijo del hombre, oh hijo del hombre Oh hijo del hombre, magnify my cause That I may reveal unto thee the mysteries of my greatness And shine upon thee With the light of eternity With the light of eternity Oh hijo del hombre, oh hijo del hombre 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 Gracias por ver el video